Estás desorientado Y el hombre que ayudaste te hizo mal Y todo el carnaval gritando Pisoteo la mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano? Sangras por dentro Todo es cuento, todo es vil En un corzo a contramano un grupil Rampió a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz ¿Qué hiciste con ternura? Y el amor te devoró de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo Y ahí nomás te hundieron con rencor Todo el arco Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir